Muchas veces quise volver atrás, empezar de cero, cambiar todo lo que hice mal, pero gracias a Dios hoy soy un ser nuevo. Cuántas veces en el tiempo quise regresar, volver a esos momentos y evitar pecar, pero entendí cuando me puse a pensar que con esa caída me pude levantar. Bendito sea el momento en que he caído, porque me acercó a Dios cuando estaba perdido, estaba yo cegado, estaba en mal camino, estaba en otro rumbo, en el rumbo del maligno. No creía que iba a cambiar, ni yo mismo, pero Dios me rescató en el abismo, estaba sumergido en el conformismo, olvidándome que soy hijo del rey desde el bautismo. Ahora soy un nuevo ser, capaz de entender que con Cristo no puedo perder, y eso es lo que debes de hacer, tienes la opción de volver a nacer. Ahora soy un nuevo ser, capaz de entender que con Cristo no puedo perder, y eso es lo que debes de hacer, tienes la opción de volver a nacer. Amén. Sentado aquí a solas, orando a papá Dios que en ningún momento ignora, antes creía que la vida era una sola, que había que disfrutarla, pero es diferente ahora. Tiene mi memoria, una y otra vez, mi encuentro con Jesús en la primera vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y al que me controlaba lo tengo bajo mis pies. Ahora soy un cristianoide que te ayuda a vencer, y con esta canción te lo hago entender, que tienes la opción de volver a nacer, pero tu vida a Cristo tienes que ofrecer. Ahora soy un nuevo ser, capaz de entender que con Cristo no puedo perder, y eso es lo que debes de hacer, tienes la opción de volver a nacer. Ahora soy un nuevo ser, capaz de entender que con Cristo no puedo perder, y eso es lo que debes de hacer, tienes la opción de volver a nacer. Ahora soy un nuevo ser, capaz de entender que con Cristo no puedo perder, y eso es lo que debes de hacer, tienes la opción de volver a nacer. Ahora soy un nuevo ser, capaz de entender que con Cristo no puedo perder, y eso es lo que debes de hacer, tienes la opción de volver a nacer. No te confundas, pero Dios te está hablando, no te resistas, tu momento es ahora, borrón y cuenta nueva, tienen la opción de volver a nacer. No te resistas, tu momento es ahora, borrón y cuenta nueva, tienen la opción de volver a nacer. No te resistas, tu momento es ahora, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. No te resistas, borrón y cuenta nueva.